Buenas tardes chicas, vamos a hacer una diadema con flores de apazuchil. Vamos a dar un pequeño tutorial de cómo se hace. El papel crepe es un pliego. Se parte, bueno no se parte, se hace a la mitad. Hace a la mitad y luego otra mitad. Y luego otra mitad, otra mitad. Todo es sin cortar, así, para que quede así. A mí me gusta desdoblarlo y volverlo a acomodar bien a la mitad todo. Yo saqué este círculo. Este círculo tiene un diámetro de 11.5, casi 12. Es donde quepa aquí esto. La idea es que quepa aquí y no se echen a perder, se echen a perder más papel. A ver si se ve ahí. En cada pliego están saliendo cinco flores. Cada diadema va a llevar cinco flores. Ahí va uno. Dos. Tres. Y cuatro. Son cuatro. Cuatro flores las que caben en un pliego. Cada pliego, bueno en este caso casi siempre son diferentes precios. Aquí en Torreón está saliendo un pliego a ocho pesos. Entonces, según yo mis cálculos fueron, viene siendo un pliego y otro pedacito. Yo el cálculo como unos diez pesos. Aquí la diadema sale como a cinco, quince pesos. Yo creo que estas mínimas para darlas a treinta, treinta y cinco. Muchos la cosen, yo la agrapo. La agrapo de aquí. En mero en medio. Para que, para que no se suelte la, las hojas. Y ya le vas, la vas, la vas cortando. Y ya le vas quitando la pluma. Pues si le pusiste plumas, se la quitas para que no se note en la flor. Ahí está, ¿sí? Así viene quedando. Este trae, vienen siendo dieciséis, ya pues hicimos anotaciones. Dieciséis pétalos. ¿Sí? Después, para esto, para que quede así. A mí me gusta como se ve así. ¿Sí? Se le va a cortar como dos centímetros. Así. Cerquita, cerquita del otro. Son como dos centímetros de aquí a aquí. Bueno, esta es la idea, ¿verdad? Aquí ya para que no se haga largo el video, ya está así. Entonces ya cuando está así, hoja por hoja, te fijas lo que va adelante. Hoja por hoja, lo vas a ir apachurrando hacia arriba. Así, para que quede así. ¿Sí? Todo. Todo, todo, todo. Todo va a ser así. Y vienen quedando así. Así. ¿Sí? Eh, para esta diadema, eh, quiero ponerle cinco. Puedes ponerle también, puedes ponerle también este, tres. Pero se me hace que se va a ver más bonita con las cinco. Es, para esta se pega con un pega fuerte o con, con, con fipega. Con silicón, con silicón caliente a mí no me gustó. Porque es como que se despega muy rápido. No sé, no me gustó. Me gustó más así. Nada más que pegue rápido porque se va a pelear un poco. Vamos a ponerle aquí el otro en lo que se va, se va pegando. Este, como que la apachurra es de aquí así, para que, para que, para que agarre. Este ya está. Ahí está. Mira. Como va quedando. Ahora le voy a pegar la de este lado. Sin soltar esta. Bastantito. Aquí ya tengo yo mis flores ya hechas. Este lo puedes usar para las diademas o para tu altar de muertos. También. Mira que bonita se ve. A mí me gustaría con tres. Pero siento que sí se ve más bonita con las cinco. Mira que bonita se ve. Me gusta como se ve así todo así y un pachoncito. Ahí va, mira. Ah, sí quiere caer esta. Bueno. Vamos a seguir agarrando. Y aquí le voy a pegar otro. Y de este lado, el otro. Sin soltar el otro. Ese me gusta más con el pega, con el pega fuerte. Ese pega de volada. También este se pega. Pero se batalla un poquito más. Bien, nada más. Y se me hacen muy, muy rápido. Y muy bonitas. Como les comento, pueden serla para la diadema o pueden usarlo para su altar. Para estas fechas próximas. Miren, de difuntos. Déjame la pego bien a esta porque esta no quiere agarrar. Déjame la agarro tantito. Yo todas las diademas las hago con papel china. Casi siempre. Pero ahora me quise calar con papel crepe. Y creo que sí, sí me gustó la, sí me gustó la idea. Las de papel china las estaba dando en $25. Yo creo que estas sí les voy a dar en $35. Miren. Espero les sirva esta idea. Esperen más videos. Gracias. Suscríbanse. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.